¡Hola Curiosos! Estamos ya de vuelta y como siempre acompañadas de muchas curiosidades. Esta semana tenemos con nosotras a un grupo que seguro todos hemos escuchado, bailado y cantado alguna vez, Radio Futura. Pero como siempre, además tendremos más compañía José Sacristán y el Partido de la Muerte. Así que empezamos Curiosity Radio. Gana 63.000 euros, se los gasta en cuatro meses y no le dice nada a su mujer. La noticia en un principio puede parecer la típica en donde un hombre gana un concurso de televisión y se convierte en millonario de la noche a la mañana. Scott Brown ganó 63.190 euros en el popular concurso de Channel 4 Deal or Not Deal. Hasta aquí la noticia, pero la sorpresa viene ahora, cuando el hombre se gastó el dinero en 120 días. Según publica el Daily Mail, el hombre se gastó el dinero sin decirle nada a su mujer, de la cual se estaba separando, y decidió darse un festín con semejante botín. Cuando Scott decidió el plan, ideó el plan, lo tenía todo pensado. Sabía que disponía de cuatro meses para realizarlo, ya que es el tiempo que abarca desde que se graba el programa hasta que sale por televisión. Y el plan le salió a la perfección. ¿En qué se gastó Scott el dinero? Pues 18.925 euros fueron para liquidar todas y cada una de las deudas que tenía tanto él como su mujer. La primera obra no fue egoísta y saldó los problemas financieros que tenía. Se compró ropa y juguetes para sus hijos. Después llegó el festín. El hombre se compró un iPad, se fue un día entero de fiesta por México e incluso se compró un Jaguar familiar de segunda mano. Tras el gasto le sobraron 5.046 euros que gastó en un curso de electricista. Pero su mujer se enteró y ahora le reclama parte de ese dinero. Hasta que los juzgados decidan qué hacer, el hombre sigue disfrutando de todo lo que ha conseguido. Un hombre chino vivió seis meses en una cueva para ahorrar dinero. Xi Xi Yong, de 35 años, sacrificó sus comodidades viviendo en una cueva cerca de Shandong, en China. Aunque su familia pensaba que Xi Xi Yong estaba muerto en realidad, en realidad estaba viviendo en terribles condiciones. El hombre, que trabajaba como estibador para una empresa de transporte, dijo que no se atrevía a decirle a su familia que vivía en una cueva. Xi decidió ahorrar cada centavo que pudo de sus 3.000 yuanes de su salario mensual. Xi dormía en el suelo y contaba con pocas pertenencias, como una radio, un edredón, una linterna, una botella de agua y un poco de ropa. A veces comía en la cafetería de la empresa durante las horas de trabajo, pero cuando no trabajaba, solo comía en un par de tortas de semillas de sésamo. Y se duchaba solo una vez al mes en un baño público local. Después de más de seis años de no saber nada de Xi, su familia por fin lo encontró. Cuando la historia de Xi se conoció por primera vez en China, se le ofreció trabajo y el alojamiento en más de 10 empresas. A la cárcel por conducta obscena en la biblioteca. Esta estudiante universitaria de Estados Unidos, llamada Kendra Sutherland, podría enfrentarse a pagar una multa o ir directamente a la cárcel por grabar un vídeo en la biblioteca de la universidad en un tanto erótico y provocativo. Kendra se grabó mientras se tocaba durante 31 minutos en plena biblioteca de la Universidad de Oregón. Y después tuvo la genial idea, por así decirlo, de publicarlo en YouTube. Las imágenes pronto se convirtieron en un fenómeno viral entre los alumnos de las universidades, lo que llevó rápidamente a la detención de la joven. Ahora se enfrenta a una pena de hasta un año y medio de prisión, además de una multa de nada menos que de 5.470 euros. El tribunal que lleva el caso le ha declarado culpable por conducta obscena según los medios locales. Detienen a un cartero que guardaba más de 7.000 cartas en su casa. Los vecinos de la ciudad argentina de Córdoba no recibían demasiadas cartas en los últimos meses. De hecho, los inquilinos de las viviendas del barrio de Embalse puede que no recibiesen ninguna, porque el cartero que se encargaba de esa zona llegó a guardar en su casa más de 7.000 envíos. Este joven de 29 años ha sido detenido por la policía de Córdoba y está acusado de delito contra la propiedad y la violación de sus obligaciones. Por el momento, según informó el comisario Daniel Flores, se desconoce el motivo por el que guardaba todas esas cartas, donde había facturas, citaciones judiciales o postales. Lo más curioso es que el departamento de Correos no fue quien dio la voz de alarma, ni siquiera los vecinos extrañados por no recibir sus facturas mensuales. Los agentes de policía irrumpieron tras la denuncia por un robo de electrodomésticos. Una vez allí, encontraron decenas de bolsas en las que guardaba los sobres. La mayoría de las cartas estaban intactas, por lo que no parece que su acción esté respaldada por el robo de documentos privados o incluso de dinero. Bueno, pues un chico sabio, este hombre, que robaba las cartas para nada. La robaba por el simple gusto de tener algo que no era suyo. De hacer algo malo. Era chico malo. Sí, muy malo, pobrecito. Bueno, algo le pasará. Tampoco creo que al no abrirlas, tampoco le ponga una sanción muy... Pero claro, a mí me llamaba la atención que esos vecinos que no recibían nada, porque claro, en correos no dieron la voz de alarma porque él sacaba las cartas de correos normalmente, pero claro, esos vecinos que de pronto dejaron de recibir cartas... Bueno, dirás, este mes no tengo que pagar la factura del agua, ni de la luz, genial. Pero bueno, pues son cosas que la gente hace. Que la gente hace sin sentido. Nada, ningún sentido. Y como la chica de la biblioteca, que mucho sentido no tiene estar tocándose ella sola 31 minutos para después colgarlo en YouTube... Bueno, pues... ¿Provocación pura y dura o cómo? Pura y dura, exacto. No, no sé, pues... Nada, es que ahora se lleva mucho esto de a ver quién consigue hacer un vídeo viral y estas cosas. Pero bueno... Dos semanas ahí que todo el mundo me esté viendo. ¡Guau! ¿Cómo lo hago? Pues lo que hago todas las noches. Pero lo hago público. Lo hago público, la biblioteca y... Pero realmente, ¿y de qué te sirve? Independientemente de que luego le pongan en este caso una sanción o no... ¿Qué te sirve? ¿De qué te sirve en este caso colgarlo? ¿Que se haga un vídeo tuyo viral? Nada, simplemente que la gente vea tu cara, que más gente... Y en este caso no solo tu cara, ¿no? Sí, exacto. 31 minutos, muy bien, ¿eh? Muy bien. Una chica con aguante... Una campeona. Una campeona. Es que tú sola, tanto tiempo... No sé. Vamos a hacer aquí un debate sobre ello. Oye, pues podríamos. Y bueno, pues otro que estaba también solo, que también pues no sabemos lo que haría, lo que dejaría de hacer, era... En las noches, en la cueva... Era el hombre chino. Sí, sí, John. Sí, sí, John. ¿Qué? Dijo, gano poco, pues lo quiero todo. Lo quiero ahorrar. Claro. Y en lugar de, pues no sé, de con lo poco que tengo disfrutarlo, en parte y otra parte, pues ahorrarlo. Si lo quieres ahorrar, no, voy a ahorrarlo todo. Voy a ahorrarlo todo. Y voy a vivir en pésimas condiciones de no comer, de no ducharme. Sí, lo de no ducharse a ella se le pasó. Sí. Se pasó un poco de la raya. Porque si puedes ir una vez al mes al baño público, esto puedes ir más veces. Bueno, a lo mejor es que costaba dinero, ¿no? Supongo. Seguramente. Entonces, bueno, pues si estaba en modo ahorro... Pero a ver, no sé, te buscas un lago. En China tiene que haber lagos. Seguro que al lado de la cueva había de donde se acaba el agua, seguro que tenía un lugar para... Pues sí, te pegas un refresquito, ¿sabes? Porque tus compañeros de trabajo, pues lo padecerían. Y eso, que tú tengas esa idea y quieres hacer esas cosas, vale. Pero respeta a los demás. Sí. Pero también sus familiares lo daban por muerto, pero él seguía trabajando. Pero bueno, al final ha sido una muy buena táctica. Porque ahí en China, ¿sabes? No apareces desde donde ya está muerto. En total no me voy a entrar ni dónde estar ni cómo ha podido ser. Hay mucha gente. Pero me llama la atención que después de toda esta aventura se le hayan ofrecido mejores puestos de trabajo y incluso un alojamiento. ¿Sabes? Le ha salido muy bien la jugada. Sí, sí, sí. Deberíamos hacer todo eso. Todos los que estamos en paro eso. Yo vivo en una cueva. Llevo como 10 años viviendo en una cueva. Sí, tendríais que verla. Lo mal que me lo paso yo aquí. Porque no es que se duche una vez al mes. Es que no se ducha. Es una vez al año. Es modo ahorro de verdad. Bueno, y vamos a seguir con este fantástico hombre que, bueno, ha mentido a su mujer. Ese es el fallo número uno. Pero es una mujer de la que se estaba separando. Entonces, si no estaban muy bien, yo entre comillas puedo entender que diga pues... Sigues casado. Ya. Bienes gananciales o como se diga eso, que yo aún no lo tengo claro. Pero no quería darle ese gusto. Pero claro, al estar casados, al ganarlo cuando estaban todavía casados, pues... Algo le tocara a ella. Sí. Pero me ha gustado lo que se lo ha gastado, ¿sabes? Podía haberse, ¿sabes? Se ha ido un día de fiesta. Te podías haber ido los cuatro meses, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Sí, porque primero salda las deudas. Salda las deudas. Que era de deudas que ella también tenía. Claro. Ahí ya, una parte ya lo ha pagado. Comprar juguetes y ropa a sus hijos, ¿sabes? Que se compra un coche, pero bueno, que tampoco es de segunda mano. Y es un coche familiar, además. Claro. Es que en verdad es una buena persona este hombre. Es un figura. Me ha gustado lo de, ¿sabes? Tenía claro que era cuatro meses. Desde que se grababa hasta que se iniciaba el programa. Yo me lo veo ganando y todo el mundo ahí con la euforia, todo el plato con la euforia. Y entonces en ese momento él preguntando a cualquier redactor, perdona, perdona, ¿esto cuándo sale? Esa famosa frase de la tele. ¿Sabes? Y estaría él. Llegaría a su casa todo emocionado porque ha ganado una pasta, pero no podía decir nada. ¿Qué tal? Nada. ¿Qué tal el día? Nada reseñado. Me dejó muy aburrido. En fin, después de estas locuras varias, porque realmente nuestras noticias siempre son de cosas que la gente hace, no son casualidades, son gente que... No, 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 gente que existe y que hace estas cosas. O sea, que es el ser humano. Así que bueno, pasamos ya a la sección de música, a otro grupo de personas particular, porque hoy extraemos, como hemos dicho antes, a un grupo de rock español que es Radio Futura. Es un grupo nacido en 1979 cuando Herminio Molero, un músico, pero también pintor, que era conocido por sus experimentaciones con sintetizadores, decidió convocar una especie de casting en su local para formar un grupo de rock. Luis y Santiago Auserón fueron dos de los presentes en el casting, pero también acudieron Enrique Sierra, que venía de ser el guitarra de Kaka Deluxe y Javier Pérez Grueso, que se encargaría de la percusión electrónica. Además estaba Carlos Vázquez, Carlos Velázquez, cuyo nombre artístico era Solrack, su nombre al revés, Carlos al revés, y el propio Molero en los sintetizadores y como compositor. Esta fue la primera formación de Radio Futura. El pintor Manolo Campoamor fue quien bautizó al grupo, cuyo nombre deriva de una emisora de radio libre italiana. La música de Herminio Molero consistía principalmente en una fusión entre música electrónica y música tradicional española. Enrique Sierra aportaba su punto heavy y los hermanos Auserón aplicaban la teoría musical. Querían proporcionarle al rock un aire popular y callejero y dar de nuevo un nuevo enfoque a la música. En 1980 publicaron su primer álbum, Música Moderna, gracias a los contactos de Herminio Molero en la industria musical. Supuso un estallido en los medios y tuvo un éxito inesperado fuera de los ambientes especializados, fruto quizá del intento de la compañía discográfica por convertirlo en un grupo juvenil para fans. La compañía se había creído eso de enamorado de la moda juvenil sin ser consciente de su carga irónica. Eso se ha comentado muchas veces que la canción de Nambrada de la moda juvenil era una especie de crítica a lo que estaba ocurriendo realmente en esos años y bueno pues... consiguieron lo contrario. Sí, todo lo contrario y fueron pues eso, unos... ¿cómo decirlo? Pues eso, un grupo de fans de lo que más tarde fueron los Backstreet Boys o a día de hoy es Justin Bieber. Me gusta hacer ese tipo de comparaciones. Ese hombre no podría salir en este programa, no tiene cabida su nombre. Vale, perdón, lo borro. No, es broma. Bueno, he de decir que este es el primer grupo del que hablamos aquí en Curiosity que consigue el éxito en el primer disco. Sí, por fin. Son extraños, son raros, por eso los hemos traído hoy. Pero porque fue un movimiento pues eso, de masas, ¿no? Estaba hecho, ¿no? Preparado. Sí, estaba precocinado, ya se va a meterlo al microondas. Dijeron, tenemos que sacar canciones que a la gente le gusten sí o sí y que mucha gente las siga. No puede ser que a unos pocos, no a todos. A todos, tiene que ser a todos. Vamos a vender esto como... Ya varias edades. Exacto. Así que bueno, pues por si alguno todavía no sabía que Nambrada de la moda juvenil era una especie de crítica a la sociedad del momento, pues os dejamos ahora con la canción y la escucháis y ya, valoráis vosotros. Así que os dejamos ahora con Nambrada de la moda juvenil de Radio Futura. Gracias. 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 En escala, pequeñito, y se lo ponía en muñecas. Y era de, si tú no eres noble, tú no puedes llevar ropa de este color. ¿Ah, sí? Los colores iban según el estatus. Por ejemplo, azul, ¿no? El azul no podían llevar los nobles y la clase baja. No podía, no, no. ¡Qué fuerte! De hecho, los colores en general estaban como destinados a la ropa de modistos. Porque la gente... Ya, bueno, en las películas, cuando aparece la gente menos pudiente, aparece así con colores grisáceos, marrones, negros y blancos. O sea, hasta eso tenían prohibido. De verdad, ¿eh? El color que da alegría. Bueno, seguimos con los hombres. Fueron los primeros en utilizar joyas y tacones, aunque creamos que no, pues eso era así. Y luego se lo robamos. Fueron los primeros, básicamente, porque eran quienes tenían el poder en la familia, entonces, bueno, pues las joyas eran, pues por ese poder, era un alarde. Y los tacones, pues era, pues también por ese complejito que a veces tienen algunos. Sí, sí, que tienen que ser mucho más altos y mucho más grandes. Después los tacones se quedaron como una especie de cadena, entre comillas, para la mujer, para que no pudiese huir. Pero bueno, eso ya os lo contaremos en otro programa. No, cuántas cosas nos enseñan novelas. Y nosotras estamos, yo no, pero hay mujeres que, vamos, están súper a favor de ellos. Sí, sí, sí. Y se los ponen y... Todo el día. Y no sienten los pies, pero no importa. No pasa nada. Porque hay que llevarlos. Yo entiendo que cierta ropa queda bien, muy bien con zapatos, pero ante todo está mi comodidad y después ya está la estética. Y eso es así. Pues sí. Bueno, en el siglo XV las mujeres embarazadas estaban tan de moda que algunas se colocaban almohadas en sus vientres para parecer embarazadas. Esto fue real. Ocurrió. Pasaba y bueno, pues os lo hemos contado aquí porque es extraño. Nos parece curioso. O sea, imagínate a tu vecina del quinto todo el año embarazada. O de pronto un día, ya no solo todo el año, sino que de pronto un día te la encuentras. Tenga un barrigón. Sí. Y dices, ¿tú estabas embarazada? No, es que me gusta. ¿Cómo se puede llevar? O sea, ¿cómo puede estar de moda un embarazo? Os lo pregunto a vosotros. ¿Por qué llega el ser humano a esta conclusión? Bueno, ¿por qué está de moda? No sé, hay tantas cosas que están de moda. Las barbas. Las barbas. Noelia no está muy de acuerdo con las barbas. No, sí, cada uno que haga lo que quiera, pero me pone un poco nerviosa esas barbas hipster de súper... A mí me encantan. Pero tan, tan, tan pobladas. A las como todas. A mí tan pobladas, así largas, que tienen más de un palmo, ya no. De Papá Noel, si es que es Papá Noel. A mí, por ejemplo, Dumbledore me ponía. ¿Gandalf también? También. No, bueno. Te puedes hacer una manta, una bufanda. Modas estrellas de la historia. Sí, cada uno. Las modas son así, son pasajeras y son un poco irracionales. Y menos mal que son pasajeras. Sí. Menos mal. Y, por ejemplo, también os contamos que Napoleón fue quien introdujo a la industria de la moda los botones en las mangas de las chaquetas masculinas, con el fin de evitar que sus soldados se limpiaran la nariz con estas mangas. Un chico muy higiénico. Sí. Muy bien. Porque es que hay algunos hombres que son muy guarros. Muy guarros. Pero yo pienso que Napoleón, porque Napoleón también fue el que introdujo el color rojo en el uniforme para que si... Era una banda también para que si leerían sus soldados no supieran. Entonces, me parece un gran preocupado por la moda. Napoleón era algo más que un guerrero. Era un Dolce & Gabbana o... Sí. Un Valentino. Un Vittorio Luquino, quería decir. Como estos dos grandes de la boda española. Sevillanos. Bueno, pues también muchos de los hombres que se unieron al ejército de Napoleón lo hicieron porque les gustaba el uniforme. Porque era bonito, porque Napoleón dijo, vamos a hacerlo bonito. Claro. Vamos a matar a gente, pero con estilo. Pero con estilo, con gracia, con salero. Y además, pues eso, sabía que si hacía algo bonito la gente diría, ah, yo me lo quiero poner, me voy a apuntar al ejército. Sí, y entonces reclutó así mucha gente. Nada del ejército de Estados Unidos con el I want you. Que eso es una campaña de marketing burda. Y ya muy pasada, ya podían cambiarla. Pero yo que Obama podía decir, voy a pensar en esto. O sea, podía pensar. Y, bueno, el uniforme, el perfume de Chanel número 5, que bueno, también esto es moda, ¿no? Os contamos que fue llamado así porque fue la quinta prueba de olores a la que más le gustó a Coco Chanel y a Ernest Bo, que fue realmente el creador de este perfume. La quinta. La quinta. Fue la prueba número 5. Y después dijeron, pues ¿para qué vamos a cambiarle el nombre? Pues sí. Y es... En lo sencillo está la generación. Es uno de los mejores perfumes. Yo no sé cómo huele, pero no, pues en el mundo... En el mundo de la perfumería. Es de los mejores. Bueno, y la ropa infantil propiamente tal comenzó a existir a principios del siglo XX. Antes de esto los niños vestían como adultos, pues como hoy en día. Pero todo cambió cuando la diseñadora francesa Jeanne Landvin comenzó a diseñar ropa para su hija y así cambió la industria de la ropa infantil y ganó fama en el mundo entero. Pues los pijamitas estos de los bebés y cosas así. Y también, bueno, pues ropa de bebé que hay veces... Ahora sí que hemos tenido una época de que los bebés vestían como los bebés y ahora nos hace gracia, pues eso, que vistan como personitas. Como personas, sí. A mí no me hace mucha gracia porque para mí un bebé es un bebé y un niño es un niño. Y una niña de siete años, no lo sé por qué, igual es porque me han educado así, pero no me parece bien que vaya como una de diecisiete, no sé. Ya, no, y que una de once vaya como una de veinticinco. De veinticinco, exacto. Pero bueno, esto es, ya hablamos de los bebés. Pero sí, es verdad que muchas veces que los padres pues se pasan un poquito con eso de hacerla más mayor. Porque tía te va a tener edad de vestir así de esa manera. Pero en fin. Exacto. Y bueno, por último os contamos que en la antigüedad otra vez alrededor del mundo no existían los zapatos para el pie izquierdo o pie derecha. Como serán iguales. Hasta que por fin en el siglo XIX en Filadelfia se crearon los primeros zapatos exclusivos para cada pie. ¿El siglo XIX? Sí. No me lo puedo creer. Miriam está poniendo ahora mismo una cara de dolor. Qué dolor. Es que siento dolor. Pero tampoco piensas que era como si te pones en el pie izquierdo. Al revés. Era pues como más uniforme, ¿no? Más cuadrado. Más redondo todo. Yo me imaginaba cuadrado pero sí puede ser redondo. Uf, no sé. ¿Cuánto ha ganado ahí la humanidad de un gran paso, nunca mejor dicho, hacia el bienestar? Sí, porque además igual tendrían muchos, porque hoy en día ya teniendo zapatos buenos y tal, hay muchos problemas de pies, pues entonces tendría que ser una locura. Hay todos los pies cortados a partir de los 40 años. Pero bueno, pues costumbre, ¿no? Quizá ahora mismo estemos utilizando algo que no sepamos que se puede cambiar. Y dentro de unos años digan, ay, ¿por qué utilizaban ese teléfono? Ahí lo tenían que tener en la mano, pudiendo conectar algo en el cerebro. Para eso no falta mucho tiempo. Bueno, pues estas han sido las curiosidades del revuelto de hoy. Y vamos a seguir con Radio Futura, que se balanceaba entre conciertos en los que actuaban como teloneros de Elvis Costero, por ejemplo, y otros en los que iban de la mano de edulcorados cantantes comerciales, de los que nunca más se supo. En este momento, cuando surgieron las primeras reencillas entre los distintos miembros del grupo, el éxito los obligó a una profesionalización y a una definición de estilos y actitudes. Tenían que centrarse un poco más, ¿no? Definirse. Todo ello llevó a la separación de Herminio, el cual solo concebía la música como un medio de comunicación y Javier. Bueno, porque, como hemos dicho, buscaban un cambio en la música, ¿no? Y buscaban, pues eso, el crear un nuevo estilo realmente. El renovarse. Bueno, renovarse. El renovar la música en general. Sí, entonces, claro, era un medio de comunicarse y un medio de expresar cosas. En este momento fue también en el que Carlos Velázquez obtuvo mayor visibilidad en el grupo. Era ya miembro durante la grabación de Música Moderna, pero fue vetado por la compañía al no dar la imagen, entre comillas, que ésta pretendía imponer. Ese es el motivo por el que no aparece en la foto de Porta, es decir, lo aportaron. No, pobre Carlos, un rack. Sí. Qué injusta es la vida, qué imagen. Pero es que a día de hoy muchos músicos, yo creo que el que no puede ser nombrado, Justin Bieber, yo creo que si se revelara y dijera, yo no quiero vestir como me imponéis, por ejemplo, tendría problemas. Ya no sería Justin. Sí. We love you, Justin. Bueno, es a partir de este momento, en 1981, cuando nace el grupo que ha marcado huella en el rock en castellano. Los hermanos Auserón y Enrique Sierra, junto a Solrack, superaron la imagen de grupo títere de los intereses comerciales de la industria discográfica y usando la combinación básica de voz, guitarra, bajo y batería, comenzaron a componer y ensayar nuevos temas que sentarían las bases de lo que años más tarde sería llamado rock latino. Ellos empezaron. La banda comenzaba a llenar las salas de los conciertos, ya no solo de Madrid, sino también del resto de España. En 1983 fue un año de conciertos por todo el país, por lo que el grupo se vio obligado a llevar una vida de carretera, lo que inspiraría muchas de sus próximas canciones. En este tiempo, Radio Futura tiene ya un enorme prestigio a nivel popular. Manejan un repertorio no grabado en ningún álbum, pero escuchado por la radio, por lo que todo el mundo conoce sus temas y tararea las letras en sus conciertos y lo baila y es como un medio de difusión que, aunque no estén en los álbumes, pues se... Sí, sí, se distribuye. La gente lo llega a escuchar. No era el típico grupo de lo escucho en la radio y cambio. Era como... ¡Oh, Radio Futura! Bueno, pues vamos a pasar a escuchar una de sus también míticas canciones, que fue Escuela de Calor. Gracias. 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 出去 de Mejor Actorose 為什麼 y mejor actor por su insólita actuación en La Colmena, de 1982, que le reportó así mismo el fotogramas de plata, premio que ya había recibido por Gatos en el Tejado. Y finalmente una asociación internacional, la de Críticos de Argentina, reconoció su carrera y trabajo otorgándole el Cóndor de Plata, al mejor actor de reparto por un lugar en el mundo en 1999. José Sacristán siempre ha sido un actor estrechamente vinculado al teatro Y entre sus últimos trabajos destaca el musical Hombre de la Mancha En el que compartió protagonismo con Palomas en Basilio Y en el que sacó a relucir una faceta hasta ahora desconocida, la musical Pero además ha demostrado que siempre ha tenido un hueco para el cine Siempre, pues yo creo que es lo que más le gusta, ¿no? Es un hombre de teatro, pero... Sí, la mayoría de actores siempre dice que el teatro es como lo mejor, ¿no? Es llena más porque están junto al público Y enseguida reciben si al público le ha gustado o no Lo reciben además de inmediatamente también directamente que no pasa por ningún filtro Y también es cierto que cada actuación es distinta a la anterior Pero hay muchos actores que les gusta mucho el cine también, yo creo Y bueno, José Sacristán yo creo que el cine también es su pasión Y bueno, como para finalizar, pues comentaros que sus últimos proyectos cinematográficos Han sido Fumata Blanca en 2002, Roma en 2004 Cosas que hacen que la vida valga la pena en 2004 Y la vida empieza hoy en 2010 Como muy positivo todo, ¿no? Fumata Blanca, cosas que hacen que la vida valga la pena La vida empieza hoy Sí, él se embarca en proyectos Me encanta la vida y la alegría Claro, es que es un hombre ya que ha vivido muy bien Y se puede permitir hacer estas películas Y bueno, Magical Girl también es una película muy recomendable la que él sale Y muy recomendable de 2014 Y que os la recomiendo encarecidamente Una fan declarada Además también lo hemos podido ver en la serie de Antena 3 de Velvet Sí Donde también hace un papel secundario pero importante Y es muy él Bien interpretado Es muy él Es muy importante yo creo que también No por encasillarte pero sí que los actores Pues eso se puede decir Que tengan, sí, su personalidad ¿Sabes? Que no un día sea súper gracioso y otros Que puedan hacer todo tipo de papeles Pero que no salgan de su personalidad Porque yo creo que así transmiten mejor también Exacto No queremos decir eso en casillar Pero sí, pues eso Una manera de transmitir Bueno y vamos, seguimos con Radio Futura Seguimos con el grupo que fue considerado El mejor grupo español de la década de los 80 Por diversas emisoras de radio y revistas especializadas Y nombrado en 2004 el mejor grupo español de los últimos 25 años Ni más ni menos, ¿eh? Grupo español Que le quitó a muchos otros grupos esta posibilidad Sí Bueno, fue nombrado así por los oyentes de Radio Nacional de España En 2006 a través de una encuesta entre 156 músicos La revista Rolling Stone incluyó 7 de sus canciones Entre las 200 mejores del pop rock español El único grupo en llegar a esa cifra En 2012 el periodista y crítico musical Jesús Ordóñez Los definió como el grupo de rock más importante e influyente De la reciente historia de la música española En otras ocasiones se ha hablado de Radio Futura Como la cúspide creativa de la movida O sea, han sido los mejores de los mejores de los mejores Hombre, es que yo creo que independientemente de gusto De que te guste o no O de lo que hayan hecho Han sido realmente importantes 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 porque han movido muchas cosas Han cambiado Han creado un fenómeno fan Han creado un género Sí, además Y un fenómeno fan pop español, ¿no? ¿Pop rock? Pop rock Noelia lo considera pop Pop rock en su época A día de hoy yo lo consideraría pop Y bueno, el 9 de marzo de 1989 Gran año Tuvo lugar un concierto un tanto especial Ese año pasa de todo, ¿vale? Todo Radio Futura estaba presente en ese año también Como no podía ser de otra manera En la fiesta del diario Pop de Radio 3 Y por una noche Radio Futura y el último de la fila Se unieron para formar un grupo al que bautizaron los peatones O sea, un grupo nacido y muerto Muerto al mismo día En una sola noche Y en ese grupo interpretaría cuatro temas La vida en la frontera Insurrección, la noche del hawaiano Que era en origen de Peret Y no me puedo controlar La de I can't control myself La versión española de Trox Dicha colaboración sería recogida en un disco pirata Entre comillas Porque realmente no fue un disco de estudio Que fue recogido por eso Por el último de la fila Que se llamaba Fragmentos Pronto el primer single del disco Veneno en la piel Alcanzó el número uno de las listas de ventas El propio álbum también lo consiguió Siendo el primero y único Que lo hizo en toda su discografía El álbum no estaba a la altura de anteriores trabajos Intentaba en cierto modo Recuperar los sonidos de Semilla Negra Pero termina transmitiendo Cierta sensación de desorientación El problema principal en todo caso Es que las canciones no le hacían justicia A la carrera musical del grupo Mostrando en ocasiones rasgos comerciales Bastante alejados de su devenir Hasta ese momento Sin embargo en el apartado comercial Fue exitoso Y canciones como Veneno en la piel O Corazón de tiza Pues lo petaron La conclusión Pues eso Fueron, se alejaron un poco de su estilo Pero realmente siguieron vendiendo ¿No? Sí Es un poquito lo que les pasa a muchos Los críticos estaban ahí Ahí, ahí Pinchando ¿No? Pero bueno Salió lo que salió Y al público le seguía gustando Porque siguieron teniendo Unas grandes ventas Y bueno Pues comentaros también Por último Que el legado y la influencia Del grupo Se deja sentir en una parte apreciable De la producción musical En castellano De algún modo Se ha convertido en una de las bandas Por antonomasia De la música popular Con numerosas bandas O solistas que los citan Como referentes Tanto entre los que compartieron Un momento musical Como de los que surgieron Posteriormente Como Danza Invisible Amaral Estopa El Canto del Loco Que derivan su nombre De una propia canción suya Que es la canción Del Canto del Gallo Pero también por ejemplo Pereza Enrique Bunbury Que además de su versión De Annabelle Lee Para Arde la Calle Ha tocado en sus directos Pero también Big Noise Fiti Fiti Paldis Andrés Calamaro Vamos, una lista enorme De gente que viene detrás Y que los consideran Como un referente de la música Y que cogen parte de su estilo también Porque podemos escuchar Sus canciones han sido versionadas Por ¿Cuánta gente? Mil y una veces Por mil y una personas Y se seguirán Yo creo haciendo No creo que se pare aquí Bueno, incluso Rosario Flores Que hizo la versión De Corazón de Tiza Que estamos escuchando ahora Y además Declaró que Radio Futura Ayudó a que muchos flamencos Nos diéramos cuenta De que se podía mezclar La raza y la música Del momento Andrés Calamaro También comentó En una ocasión Que en ese momento No existía Que actualmente No existe una inquietud académica Y sofisticada Como la que ellos tuvieron En el momento En que surgieron Y que les interesaba Pues eso Hacer un cambio Realmente en la música Y no ser una copia Bueno pues Estas han sido Todas las curiosidades Que nos ha dejado Radio Futura Que han sido muchas Han sido unos campeones Bueno y sí que entiendo Que están vivos Y bastante Podemos ver Al cantante Muchas noches En la sexta noche Sí también Es cierto Debatiendo sobre política Y dando sus opiniones O sea que es Un hombre polifacético También Hace de todo Incluso viene A la Universidad de Valencia Sí A charlas A alumnos En fin Nos dejamos con Otra de las canciones Porque claro Son tantas Pero que hemos tenido Que seleccionar solo tres Pero os dejamos Con una que es Veneno en la piel De Radio Futura Así que disfrutadla De Radio Futura 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 Gracias. 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 Pero un panadero ucraniano de origen alemán llamado Josef Kordik y amante del fútbol que había sido seguidor del prohibido equipo, reconoció enseguida en la calle a un mendigo ucraniano que no era otro que Nikolai Trusevic, que era el portero y antigua estrella del Dinamo, su equipo favorito. Viendo su lamentable estado, le ofreció trabajo para limpiar su panadería. Bueno, disfrutando de las historias de los años dorados que le contaba el jugador de fútbol, Kordik tuvo el sueño de reunir a todos los antiguos jugadores de su equipo favorito y fundar un club de fútbol. Con la ayuda de Trusevic localizó entre los mendigos al resto de caídas estrellas y les ofreció trabajo para ocultarlos de los soldados nazis. Pero no pudo completar del todo su equipo, de modo que también dio trabajo a algunos jugadores del Lokomotiv, todos ellos recomendados por el guardamenta Trusevic. La lista de jugadores estaba integrada por ocho jugadores del Dinamo de Kiev y tres del Lokomotiv. De manera clandestina recuperaron la única pasión que podían tener, volver a jugar al fútbol y para evitar el acoso nazi cambiaron el nombre de Dinamo de Kiev. Ya así nació el fútbol Club Start, que jugaría contra los conjuntos de los alemanes que habían formado en sus diferentes ejércitos. Que los nazis contaran con los ucranianos para enfrentarse era una política publicitaria sobre las dotes superiores de la raza aria y una forma de herir el orgullo del país invadido. Ya que al estar enfermos, soportar largas jornadas de trabajo y una deficiente alimentación, los del Start eran carne de cañón para perder sus encuentros por goleada ante las mejor alimentadas escuadras alemanas. Hasta tres jugadores del Start habían sufrido neumonía y uno, Vladimir Balkain, llevaba dos semanas sin comer cuando fue reclutado por Trusevic. A los ucranianos les servía para obtener algún dinero en tan desequilibrados partidos de fútbol. La liga la componían cinco equipos alemanes y el Start, formado por jugadores soviéticos. Pero los resultados empezaron a cambiar, pues los del Start, gracias a su enorme calidad futbolística, comenzaron a ganar partidos. El 7 de junio de 1942, el Start vapuleó por 7-2 al Rung. Días más tarde derrotó por 6-2 a otro conjunto integrado por soldados alemanes y húngaros. Después llegaría el 11-1 frente a un conjunto de soldados rumanos que apoyaban a los nazis. Bueno, vemos que no eran victorias por uno o dos goles. Como el Real Madrid y Barça. A los alemanes se les helaron las sonrisas displicientes desde el inicio, así que decidieron enfrentarse al Start con el MSG de la ocupada Hungría. Era la mejor formación de cuantas había en las naciones ocupadas, pero volvieron a ganar por 5-1 nada más y nada menos, haciendo que la fama del modesto equipo de panaderos corriera como la espuma. Pero, aquello supuso el principio del fin. A pesar de las restricciones informativas de los alemanes, los éxitos del Start corrían como la pólvora y elevaban la moral del pueblo y de los países en limítrofes. Aquello se convirtió en una cuestión de estado para las fuerzas invasoras. Algunos nazis propusieron detener y fusilar a todos los jugadores, pero los altos mandos sabían que aquello no haría más que aumentar la leyenda del modesto equipo y decidieron antes de fusilarlos organizar un partido oficial contra una selección compuesta por los mejores jugadores alemanes de las Luftfeib, las fuerzas armadas nazis. Así que se confirmaría la supremacía alemana en el deporte, una obsesión del régimen. El equipo nazi fue denominado Flakelf y pese a ello acabaron perdiendo 5 a 1 frente al Start. O sea que nada de nada, a pesar de intentar matarlos y demás. En fin, un oficial de... perdón, el Flakelf, muy ofendido y con los altos cargos alemanes muy enfadados, pidió la revancha y se preparó a conciencia sabiendo todo el prestigio que se jugaban. Y llegó el gran día, el 16 de agosto de 1942, en el Estadio Zenit, con los palcos repletos de autoridades y mandos nazis. Iban a comenzar un partido que desafiaría a todo el régimen de Hitler y sería conocido a partir de ese día como el Partido de la Muerte. Que incluso antes de decir este nombre, a mí ya me daba miedito saber que estaban todos los generales y todos los altos cargos de las SS. Yo no lo jugaba. Yo me asomaría y diría, no me encuentro bien. Un oficial de las SS fue nombrado árbitro y en el vestuario aconsejó a los componentes del FC Start que perdieran el partido e impuso como condición esencial que el Start efectúe el saludo nazi. La respuesta de los ucranianos fue rotunda. Se negaron a realizar el saludo nazi durante la presentación de los equipos. Y nada más empezar el partido, los jugadores saludan con la mano en el corazón ante el asombro de los presentes. En lugar de decir Heitkiller, gritaron Fitskultur, un eslogan soviético que proclamaba la cultura física. Con el pitido inicial, los alemanes empiezan de manera más que agresiva golpeando indiscriminadamente y sin disimular a sus jugadores del Start, ante la impasibilidad del colegiado. Al descanso, los alemanes se adelantaron en el marcador. El gol nazi llegó después de que a Trusevich le hubieran dado una patada en la cabeza y se encontrara tendido en el césped. Kuzmenko y Goncharenko daban ventaja por 2-1 a los panaderos. El comandante de ocupación, Ed Everdag, baja al vestuario local y tras decir a los jugadores del Start que Alemania nunca ha perdido en un territorio ocupado, advierte con su arma en la mano que ganar traerá consecuencias. Pero eso no parece asustar al equipo que vuelve al segundo tiempo con más fuerza que nunca y a pesar de las duras entradas, los ucranianos meterían tres goles más. Hacia el final del partido, con el 5-3 en el marcador, Kuzmenko cogió el balón de la defensa y sorteó a unos cuantos nazis que le salían al paso, incluido el portero. En la misma línea de gol se paró, cambió la orientación y chutó al centro del campo mientras se reía de los alemanes. Un cueste de desprecio que hizo que la delegación alemana se retirase. El destino estaba escrito. Bueno, una semana después del partido, la mayoría de los jugadores del Start fueron arrestados y torturados cruelmente por la Gestapo, acusándoles de pertenecer a la policía comunista. Uno de los futbolistas, Mikola Korotik, murió mientras era torturado. El resto del equipo fueron mandados al campo de concentración de Sirets, cerca de Kiev. Allí murieron ejecutados Iván Kuzmenko, Olsev Klimenko y el guardameta Nikolai Trusevic, que murió con la camiseta puesta en febrero de 1943. Kiev fue liberado en noviembre de ese mismo año, pero no fue hasta después de la caída de la antigua URSS, que esta historia no se divulgó. En el 16 de noviembre del 43, Izvestia fue el primer periódico en informar de la ejecución de los deportistas por alemanes, aunque el partido en sí no fue mencionado. Solo tres, Fedir Tiuček, Mikhail Izdruvisky y Makar Goncharenko, lograron sobrevivir para contar una historia que sigue viva en los aledaños del estadio Lovano Seki, donde una estatua rinde homenaje a aquellos héroes del Start. Hoy en día hay un monumento frente al estadio Zenit, rebautizado como Estadio Start en 1981 en su honor. Los jugadores son considerados héroes y su historia se enseña en los colegios. Los que conservan una entrada de aquel día tienen un pase especial para ver de por vida al Dinamo de Kiev. Así que desde aquí nuestro pequeño homenaje a este equipazo de luchadores. Y sintiéndolo mucho nos tenemos que despedir ya, así que como siempre recordaros facebook.com programa Curiosity Radio. Y como os decimos siempre, no dejéis de ser curiosos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.